Para la ensalada tibia de portobelos, pollo y lentejas. En una plancha, grillar con los portobelos y una pechuga de pollo cortada en tiras. Mezclar tomillo fresco, un diente de ajo picado, aceite, sal y pimienta. Con esta mezcla, pincelar el pollo. En otro sector de la plancha, saltear una zanahoria picada, una soya morada, media taza de lentejas turcas y media taza de cebada, estas dos previamente cocidas. Agregar hojas de cilantro previamente picado y condimentar con aceite de oliva, sal y vinagre. Hacer una vinagreta con una cucharada de mostaza de Dijon, una parte de vinagre de vino, una cucharada de miel y tres partes de aceite de oliva. Mezclar con hojas verdes. Emplatar. Para las tiras de cerdo con vegetales, cortar el lomo en tiras. Marinar con ajo, jengibre picado, aceite de sésamo y salsa de soya. Sellar a la plancha. Saltear el morrón verde y rojo cortado en julianas con granos de choclo.